Hoy, 3 de octubre, se celebra en todo el territorio nacional el nacimiento de José Francisco Morazán Quesada. Él nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y falleció en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Fue un militar y político hondureño que gobernó a la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo de 1827 a 1838. En la ciudad de Ciguatepeque se realizó una caminata por todo el Boulevard Francisco Morazán hasta llegar al Parque Central, donde se dio por inaugurado también un nuevo busto en conmemoración a Francisco Morazán Quesada y celebrando este día muy especial. Con la presencia de Centros Educativos, Corporación Municipal y también el Primer Batallón de Ingenieros, así como la Policía Nacional Preventiva. Hombres que desde que nacen viven inquietos porque a su alma la agita una fuerza interior. Para ellos, no comprendida ni explicada. Hombres que atormentados por el fuego de sus ideales se dedican con todo fervor y empuje a tratar de convertirlos en realidad tangible por considerarlos beneficiosos para las generaciones que las han de suceder en los siglos venideros en la patria que los vio nacer. El 3 de octubre guarda para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras un doble significado. Celebramos el nacimiento de nuestro primer soldado centroamericano, general Francisco Morazán Quesada, según decreto número 70 del 12 de febrero de 1954 y bajo su nombre el Día del Soldado Hondureño por decreto número 49 del 5 de febrero del año 1942 como un estímulo a las actuales y futuras generaciones de Honduras. El 3 de octubre es una fecha memorable y gloriosa para la historia, ya que ese día, en el año de 1792, nace en Tegucigalpa con destellos, el niño con el correr del tiempo se agita su figura inmortal del genio que recorre la política como estadista, como militar, estratega, en fin, la naturaleza le había dado ese don para poder sobresalir con su sacrificio del ideal de la Unión de las Parcelas de Centroamérica, habiendo ingresado como secretario a la oficina de escribanía que tenía don León Vázquez, en aquellos tiempos le llamaban oficina de pluma. Aquí aumentó en gran medida el caudal de sus conocimientos y experiencia, especialmente en asuntos legales y administrativos. La llegada a Tegucigalpa de los pliegos de la independencia, proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821, marcó el principio del gran cambio en la vida de nuestros hondureños y especialmente a la de Morazán. La trayectoria dejada por Morazán es larga y fructífera. Fue un venidero político, pero a los politiqueros no les gustó ese ideal y trataron de eliminarlo. Tal es que comienza su trayectoria siendo secretario en jefe del Estado Dionisio de Herrera y es así que da a conocer su anhelo de superación para el bien del país. Su autismo de fuego tuvo lugar en el sitio a la ciudad de Comayagua el 4 de abril al 9 de mayo del año de 1827 que da su primer lucha como subalterno y sigue la lucha el 29 de abril del mismo año que se llevó a cabo. La batalla de la hacienda de la Maradiaga fueron varias batallas, entre ellas la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. El 21 de enero de 1830 se destacó su personalidad en la Puerta de los Cotes en Olancho que sin hacer un disparo convence a los que se habían levantado en armas contra nuestras tierras. Además, de batallas tuvo retiradas y convenios en su larga carrera como militar. No solamente esa fue su actitud, fue jefe de Estado de Centroamérica, pero el 15 de septiembre de 1842 sellaron su vida allá en San José de Costa Rica. Nosotros no diremos que su muerte constituyó un asesinato, sino que dejamos hablar a él. Mi muerte es un asesinato tanto más agravante cuanto no me ha juzgado ni oído. Así se expresa en su testimonio escrito antes de su ejecución el general Francisco Morazán y nadie más que él pudo calificar el modo de su muerte. Doy inicio con Lorenzo Montúfar, político y abogado guatemalteco, que afirma que para escribir la historia de un país se necesita plena libertad. Esta condición es más necesaria cuando se va a juzgar la vida de ese gran hombre que se llamó Francisco Morazán Quesada, quien fue el fundador de la verdadera República Centroamérica y dio un gobierno democrático. Rafael Eleodoro Valle, escritor hondureño, dice, Morazán aún lleva en su pecho como cinco heridas luminosas las cinco estrellas de la patria que fueron hasta el patíbulo la más pura obsesión del héroe. Vargas Vila, escritor colombiano, expresa, hay glorias que no se eclipsan y hay que sufrir su tremendo resplendor. El sol es el encanto de las águilas y el martirio es el de los búhos. Así pasa el resplendor de cierto nombre en la historia. Morazán es uno de ellos. A nuestro noble pueblo y a todo soldado hondureño que quiera un cambio, una transformación lo acompaña la figura invisible de Morazán. Él es el que iniciará y no ha terminado todavía. Salud, soldados de la patria. Ya están las autoridades civiles, militares, policía preventiva, policía de tránsito, medios de comunicación que son elementos importantes para transmitir la noticia a nivel del mundo, porque así como tenemos la tecnología actualmente, estas impresiones están llegando a todos los rincones del mundo. Es el momento especial, crucial en esta mañana. Con este informe sobre la celebración del aniversario de nacimiento del general Francisco Morazán Quesada en Ciguatepeque, retornamos a Estudios de Orange Star Noticias.